¡Hola público maravilloso! Espero que se encuentren de la mejor manera. En esta ocasión vamos a hablar sobre las 30 curiosidades de Prison Break, así que quédense hasta el final del video para descubrir todas y cada una de ellas. Esta exitosa serie fue estrenada el 29 de agosto del 2005 por la cadena Fox, fue creada por Paul Schering y producida por Alderstein Powers Productions en asociación con Original Television y 20th Century Fox Television. Fue de las primeras en utilizar la metodología binge-watching, que consistía en generar suspenso episodio tras episodio, y no como muchas que habían tenido éxito hasta ese entonces en que cada capítulo no se entrelazaba con el otro. Sarah Wink-Hellis fue la primera actriz en ser contratada, ya que de inmediato les gustó para el papel de la doctora Sarah Tancredi, aunque solo es una coincidencia que la actriz y el personaje sean del mismo nombre. Wenward Miller fue contratado a una semana de comenzar las grabaciones. El actor Eric Dine estuvo a punto de ser elegido para interpretar a Lincoln Burroughs. En un principio la producción solo quería a una mujer protagonizando la serie, es decir, el personaje de Veronica Donovan interpretado por Robin Tunei, por lo que Sarah sería un personaje secundario que moriría en el final de la temporada 1, pero la idea de que Michael y Sarah se enamoraran y tuvieran una relación gustó mucho a la audiencia, tanto que exigieron a la producción que Sarah se quedara. Silas Ware-Mitchell, quien interpretó a Haywire, hizo originalmente la audición para el papel de T-Bag. Stacey Kitsch, quien interpretó al funcionario de la prisión Fox River, Harry Puff, pasó seis meses en prisión en Reino Unido y creó su personaje basándose en los funcionarios que allí trabajaban. John B. Leesley, actor que dio vida a Terrence Stedman, fue sustituido por Jeff Perry, cuando el actor abandonó la serie para rodar The Nine. De B. Cooper, el personaje de Charles Westmoreland, fue una persona real que secuestró un avión, exigió 200 millones de dólares como intercambio y consiguió escapar sin dejar rastro. Aunque en la serie, este no lo confirma hasta poco antes de morir al final de la temporada 1, con un regalo millonario para Michael Schofield. En el estado de Illinois, donde está ambientada la serie, el método principal de ejecución no es la silla eléctrica, sino la inyección letal, pero en la serie se utilizaba la silla para darle mayor dramatismo. El estreno de la temporada 1 fue un rotundo éxito, recibiendo críticas positivas y resaltando la originalidad y el suspenso en la trama. El tatuaje de Michael Schofield fue diseñado por el artista Tom Burke, quien dijo que si este fuera un tatuaje real, costaría 20 mil dólares. Wenward Miller tenía que estar cinco horas en maquillaje para que le pintaran los tatuajes que salían en la serie. La primera temporada realmente se grabó en la prisión Joliet, ubicada en Illinois, la cual había sido cerrada en el año 2002. Su nombre fue modificado para rendir tributo a la cadena Fox, por eso en la serie esta prisión se llama Fox River. Las escenas de la celda de Lincoln Burrow se rodaron en la verdadera celda de la prisión Joliet, en la que John Wayne Gacy estuvo encerrado. Conocido como el payaso asesino, este criminal violó y mató a 33 hombres, entre 1972 y 1978, cuyos cuerpos enterró en su propio hogar. Fue finalmente ejecutado en 1994 sin mostrar el menor signo de arrepentimiento. El presupuesto de grabación de cada episodio era de 2 millones de dólares aproximadamente. Su éxito fue reconocido con nominaciones a distintos premios como los Emmy y los Globo de Oro. De hecho, en 2006 ganó el premio People's Choice Awards a Mejor Serie Dramática Nueva. Las temporadas 1, 2 y 4 tuvieron 22 episodios cada una, mientras que la temporada 3 solamente tuvo 13 capítulos, debido a la huelga de guionistas de Hollywood, que fue una huelga que duró desde el 5 de noviembre del 2007 al 12 de febrero del 2008. La razón por la que Sarah no apareció en la temporada 3 se debe a que estaba embarazada y su embarazo ya se notaba. De hecho, en el capítulo final de la temporada 2 ya se aprecian los primeros meses de embarazo. Irónicamente decidieron matar a su personaje y revivirlo mágicamente en la temporada 4, lo cual sigo pensando pudieron haber hecho de mejor manera. En marzo del 2010 se creó un videojuego llamado Prison Break La Conspiración. El juego está disponible para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. En julio del 2006 se lanzó una serie similar a la original, pero exclusivamente para teléfonos móviles, Prison Break Proof of Innocence. Ningún actor ni productor de la serie original formó parte de esta miniserie. En octubre del 2006 los hermanos Donald y Robert Hughes presentaron una demanda contra la cadena Fox y el creador y productor ejecutivo Paul Shering por infracción de derechos de autor, reclamando daños y prejuicios a la productora, debido a que ellos vivieron en carne propia la historia relatada en Prison Break. Cuando Robert fue encarcelado injustamente, su hermano Donald planeó la fuga y dos meses después ambos escaparon de prisión. Los hermanos Hughes en 2001 presentaron un guión a los estudios de Fox, pero fue rechazado, por lo que al ver Prison Break al aire cuatro años después, reclamaron que habían tomado no solo su idea, sino también sus vivencias personales. La primera propuesta de venta de la serie Fox, sin contar el caso del supuesto plagio, tuvo lugar en 2003, de hecho Steven Spielberg se mostró interesado en el proyecto y Bruce Willis podría haberlo protagonizado, pero Fox al final lo descartó y enterró el guión hasta el año 2005. Muchos personajes de Prison Break recibieron su nombre en honor a diferentes presidentes de los Estados Unidos y otros políticos, Lincoln Burroughs por Abraham Lincoln, Theodore Tivak por Theodore Roosevelt, Michael Schofield por el político Edward Schofield, Benjamin Miles Franklin por Benjamin Franklin, Alexander Mahon por William Mahon, y por último Paul Kellerman recibió su nombre en honor a Roy Kellerman, el agente del servicio secreto que conducía el coche de John F. Kennedy en el momento de su asesinato. Debido al ingenioso plan de escape que resulta victorioso, la serie tiene prohibida su emisión en al menos 13 cárceles estadounidenses y también sus lanzamientos en DVD han sido seguidos desde cerca para evitar cualquier mal uso. Dominic Purcell, Robin Toney, Sarah Wayne Kellis y Wenward Miller son algunos de los actores que fueron invitados a participar en la serie Doctor House, La última temporada de la saga original de Prison Break fue la temporada 4 que se grabó en Los Ángeles, terminando definitivamente con una película en la que se observan los hechos previos al épico final y nos hace comprender el porqué de este, aunque cabe señalar que en muchas plataformas esta película se presenta como dos capítulos adicionales a la temporada 4. La quinta temporada surgió cuando Wenward Miller y Dominic Purcell estaban grabando Leyendas del Mañana y consideraron que era momento de retomar el proyecto, sin embargo este no causó el mismo efecto que las temporadas anteriores, aunque a mi parecer Michael merecía tener un final feliz. Actualmente se especula que habrá una sexta temporada, pero eso está más que descartado por el mismo Wenward Miller. ¿Qué es lo que opinas con respecto a esto? ¿Conocías todas estas curiosidades? Escríbelo en los comentarios y si te gustó el video suscríbete. Recuerda que en este canal tu opinión es lo más importante. Hasta la próxima.